Música Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional Desde niño he escuchado el sueño latinoamericano Hoy, ese sueño latinoamericano es en nuestras propias fincas El sueño latinoamericano de darle seguridad a mi familia, a mi hogar De darle una educación como se merecen nuestros hijos latinoamericanos Eso lo he venido escuchando Y hace más de 22 años Me puse a analizar con mi equipo de trabajo en Tierra, Pastos y Ganado Cómo lograr ese sueño latinoamericano Si hace 50 años Nos hubieran enseñado a los ganaderos Cómo producir comida en cantidad y en calidad A bajo costo Si hace 50, 75 años dentro de la historia de la educación formal Para construir carreras como la agronomía, la veterinaria, la azotecnia Nos hubieran enseñado Cómo manejar los pastos como un verdadero cultivo Hoy no tendríamos mayordomos Hoy tendríamos técnicos Administrando Las empresas productoras de carne y leche Y seguimos repitiendo Tengo una finca Mi mayordomo Mi mayordomo El que trabaja en la finca ¿Por qué no cambiamos esa forma de pensar? Para aceptar un proceso tecnológico Por una necesidad de cambio A lo que me refiero es que hoy es el cambio De transformar a los mayordomos O administradores de fincas En verdaderos técnicos de empresas Y de la única forma que lo logramos Es aprendiendo a administrar los pastos Como un verdadero cultivo Y administrar los potreros Como una verdadera empresa Así Los hijos de los administradores de fincas Los hijos de los mayordomos de fincas Tendrán oportunidad de ir a una universidad Eso Fue uno de los sueños grandes de tierra pastos y ganado Hace más de 22 años ¿Cómo convertir un pedazo de su finca? Una sola hectárea Y en una sola hectárea Tener el ganado que usted nunca ha tenido en 100 hectáreas Y lo hemos logrado Comida 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 Semilla Sí Pasto Rodas Es el futuro De la producción de carne y leche En Latinoamérica Le estoy hablando a usted Ese sueño que usted siempre ha tenido De montar una empresa ganadera Que usted No importa si tiene 75 78 años Tiene esa oportunidad No importa si usted tiene 40 Si su sueño es de sus 50 años Tener una empresa productora de carne y leche Y que sus hijos Sus vecinos Sus familiares Su esposa Se sienta orgulloso De usted Que sus hijos lo miren y le digan Papá Que orgulloso Me siento de usted Usted es un empresario Y que haya un relevo generacional Que nunca lo ha habido Pasto Rodas Tiene 5 meses de sembrado 35 kilos 17 kilos de cogollo 18 kilos de semilla Usted En 250 metros cuadrados Puede sacar toda la semilla Para sembrar una hectárea Nosotros Le entregamos esta tecnología Más que la semilla Le entregamos una tecnología Completa Para que usted se transforme En un agricultor Empresario Ganadero 25% de proteína Más de 25 kilos de comida Por metro cuadrado Más de un millón de kilos De comida por hectárea 32 novillos 25 vacas doble propósito Transformando el estiércol En a un órgano Con biogás Y produciendo su propia energía Alternativa ¿Qué es lo que le quiero decir? Pasto Rodas Es el futuro Para cualquier proyecto Gubernamental Regional Para cualquier proyecto particular Es un proyecto De generación de empleo Y seguridad alimentaria Tierra Pastos y ganado Internacional Para cualquier proyecto De generación Una viscera Yo et al Interaktion zub Es un proyecto Gracias.